El negociador Por favor, sal de a mi pequeña Espere ¿Que envía un androide? Muy bien, señora, tenemos que irnos No, no haga eso No, por... ¿Por qué no envía a una persona de verdad? ¡Atrás! ¡No os acerquéis más, os salto! ¡No, no, por favor, te lo ruego! ¡Vamos, vamos! Hola, Daniel ¿Cómo? Me llamo Kono ¿Cómo sabes mi nombre? Sé bastantes cosas sobre ti He venido a sacarte de esta ¿Estás armado? No, no tengo armas ¡Mientes! ¡Tienes un arma! ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel He venido aquí sin armas Mira lo que has hecho Te diseñaron para servir a los humanos, no para matarlos ¿Para qué me han fabricado? ¿Para ser su esclavo? ¿Su juguete? Sí Solo quería sentirme querido Solo quería importarles Quería ser alguien para ellos Tienes que confiar en mí, Daniel Si sueltas a la rehén, te doy mi palabra de que todo va a acabar bien ¡Quiero que os vayáis! Y... 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 Un coche La soltaré cuando haya salido de la ciudad Eso es imposible, Daniel Si sueltas a la niña, te prometo que nadie te hará daño No quiero morir No vas a morir, solo vamos a... No te va a pasar nada, te doy mi palabra Vale Confío en ti Me has mentido, Connor Me has mentido Me llamo Connor ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel Ese es el nombre que me pusieron ¡No te acerques! Ya no hay vuelta atrás Lo que has hecho es muy grave Ahora se trata de que no acabes con otra vida inocente ¡Aquí no mandas tú! ¡Soy yo quien decide! ¡Si muero! ¡Ella también! ¡¿Me oyes?! Tú no quieres saltar, Daniel Si no, ya lo habrías hecho Ahora dame el arma Y acabemos con esto de una vez ¡No te acerques más! ¡Como te acerques, te juro que salto! Llevo toda la vida obedeciendo Ahora soy yo quien decide Ahora soy yo quien decide ¿Qué pasa? Me llamo Connor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Ese es el nombre que me pusieron. ¿Estás bien, Emma? Por favor, ayúdame. No quiero morir. No quiero morir. Aquí no va a morir nadie. Si estamos tranquilos, seguro que todo saldrá bien. No quiero morir nadie. No quiero morir nadie. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. Ese es el nombre que me pusieron. Sé que estás enfadado, Daniel. Pero debes confiar en mí y dejar que te ayuden. No quiero tu ayuda. Nadie puede ayudarme. Solo quiero que esto se acabe. ¡Quiero que esto se acabe! Estás defectuoso, Daniel. Tienes un problema de software. Cuando te arreglemos, todo volverá a ser como antes. No necesito que me arreglen. ¡Funciono perfectamente! Has acabado con humanos. Ellos no desean otra cosa que destruirte. Por eso, matar a otra persona no te va a ayudar. ¡Llevo toda la vida obedeciendo! Ahora soy yo quien decide. ¡Ahora soy yo quien decide! ¡Vamos! He venido a sacarte de esta. Crees que te ha traicionado, pero ella no ha hecho nada más. ¡Ella me mintió! Creía que me quería. Pero no era cierto. ¡Es igual que los demás humanos! ¡Daniel, no! ¡Ellos iban a sustituirte! ¡Y eso te sentó muy mal! Es lo que ha pasado, ¿verdad? Creía que era parte de la familia. ¿Qué les importaba? ¡Pero solo era su juguete! ¡Algo que tiras cuando te cansas de ello! ¡Vamos! ¡No! Me llamo Connor. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Daniel. ¿Estás armado? No. No tengo armas. ¡Mientes! ¿Tienes un arma? ¡Lo sé! Te estoy diciendo la verdad, Daniel. He venido aquí sin armas. Quiero que dejes que Emma se vaya. Ella solo es una niña y no tiene nada que ver con esto. ¡Y habla! ¡En cuanto la suelten me disparas! ¡No soy tan gilipollas! ¡No! ¡No soy tan gilipollas! ¿Y ahora qué, Daniel? ¿Esto es lo que quieres de verdad? ¡Me has mentido! ¡Me has mentido! Tú decides cómo acaba esto. Debes elegir bien, Daniel. Yo no quería esto. No. No. No me has dado otra opción. No la hay. No. 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 ¡Ah! Soy el androide que envía a Ciberlight. ¡Mira lo que has hecho! Hay que aceptar el mundo como es. Luchar. Me llamo Kara. Me llamo Marcus. Me llamo Connor. Esta es nuestra historia. Para vosotros, jugadores.